¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo malhertido! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a hablar de Medio Oriente, de Palestina y de Siria. Vamos a empezar hablando de Palestina. Tenemos una invitada que es una compañera que colabora con nosotros habitualmente para estos temas. Es la periodista Tamara Dali, que es también analista internacional, una mujer que escribe con mucha valentía tanto sobre Siria, sobre Palestina, como también cualquier tema de esa región. y que recientemente ha estado en Siria, así que con ella en la segunda parte del programa vamos a abordar ese tema. Pero empezaríamos con Palestina porque esta semana hubo realmente un nuevo ataque israelí, un ataque... penetraron en territorio de Gaza y asesinaron a un comandante de la resistencia y a otros siete militantes palestinos. Además de bombardear, además de generar terror sobre una población que, como siempre decimos, es un campo de concentración a cielo abierto y que vive en permanente espera de cuál va a ser el próximo ataque. Sin embargo, por lo visto no le ha salido todo bien a Israel y esto le ha costado la renuncia a uno de los halcones, si hay alguien más que no es halcón en Israel, pero uno de los superhalcones que es a Victor Lieberman, que es el ministro de Asuntos Militares, que ha renunciado porque quería invasión total y parece que no le fue muy bien porque 460 cohetes de la resistencia palestina cayeron sobre el territorio ocupado de Ashkelon y eso fue también una prueba de que la resistencia no se queda solamente con dar respuestas pequeñas, sino también se defiende. Tamara, con este panorama, ¿cómo ves esto? Esta reacción por parte del pueblo palestino y también esta renuncia de Lieberman. Por un lado, esto es una cosa habitual que está haciendo el Estado de Israel, el ejército israelí de atacar Gaza. En esta vez, la invasión, que los medios lo tratan como que ha entrado como si fuera que entraban a su casa los soldados, invadieron un territorio donde todos viven palestinos, no hay colonos ahí, saben que han desalojado a los colonos desde hace años, viven palestinos, con lo cual están invadiendo un territorio ajeno y esto ha sido invisibilizado por los medios. Recién nos enteramos todos cuando responden los palestinos a ese ataque de invadir y supuestamente ir a buscar a un dirigente. Ellos siempre han utilizado esta metodología. La invasión o el ataque es hacia dirigentes, entre comillas, terroristas. Hay que ver si realmente es un dirigente o no, o era un dirigente o no el que mataron, porque en realidad son todos, pertenecen a la resistencia, la resistencia civil palestina, porque no hay un ejército palestino, es una resistencia civil, donde se defienden de ataques permanentes, de la opresión, del dominio, de la colonización que ha hecho Israel a lo largo de décadas. Entonces, esto es algo que se repite permanentemente. La renuncia de Lieberman no me extraña, porque este gobierno nazi israelí, porque Lieberman se había declarado una vez nazi, no sé si se recuerda eso, pero hay que recordárselo a la gente, de que él mismo es un simpatizante del nazismo. No me extraña porque ellos quieren ir más lejos, y creo que hoy ir más lejos en una escalada de violencia, aún mayor en la región, es un lugar que no da para más. Y yo creo que Israel está apuntando, no solamente contra Palestina, sino contra Siria y el Líbano, que es el nuevo paso, que ahora están estudiando en los laboratorios norteamericanos, de cómo llegar nuevamente a un ataque contra el Líbano. Entonces, es como para incendiar aún más. Lieberman pertenece a esa línea ideológica de un caos permanente en la región, porque de alguna forma tienen que subsistir como un Estado militarista, como ha sido siempre, pero tienen que subsistir. Con la guerra subsiste este Estado. ¿Hubo alguna reacción en estos hechos, estos últimos días, de la Autoridad Nacional Palestina? Que yo conozca, no. Lamentablemente la Autoridad Nacional Palestina responde después de unos cuantos, bastantes días, después de que los hechos hayan ocurrido. Pero puede ser que haya hecho algún tipo de acción que no se haya conocido. La OLP sí ha dado a conocer un documento. La OLP es otra cosa. La Autoridad Nacional Palestina es una cosa y la OLP es otra cosa. Las organizaciones palestinas en su integridad han respondido. Acá, lo que nosotros no tenemos que diferenciar, si bien lo hacen los medios corporativos, los medios hegemónicos, diferenciar a los distintos grupos de resistencia en Palestina, nosotros tenemos que unificarlos. Todos es una sola resistencia. Por supuesto que tienen distintas líneas ideológicas, que es normal, pero es una sola resistencia y cuando se está atacando a un territorio palestino, creo que lo que hacen es unificarlas. Eso es una cosa que hemos aprendido a lo largo de los años. La unificación, lo único que le vale al pueblo palestino hoy es estar todos juntos, unidos. La Autoridad Nacional Palestina es otro tema. Así que yo creo que esto hoy es una... Cuando hablamos de Hamas o de Yihad, no, tenemos que hablar de la resistencia palestina. Y ojo que los medios nos están mostrando que el ataque de Israel es contra organizaciones palestinas. No, es contra el pueblo civil que vive en Gaza, el pueblo palestino que vive en Gaza. Y cuando responde, los cohetes que están respondiendo desde Gaza hacia el territorio que ellos dicen Israel, no, son colonias ocupadas por israelíes. Son colonias, es más, son colonias que ha admitido el mundo entero, que son colonias y que la tiene que... A las que le han cambiado el nombre. A las que le han cambiado el nombre. Hace 70 años, claro. Exactamente. Cuando uno dice Ashkelon, no es... No, no sé cuál es el nombre real, porque muchos hemos perdido. Tel Aviv, por ejemplo, no es Tel Aviv, es Talerrabía. Nosotros los árabes los llamamos Talerrabía, no llamamos nunca Tel Aviv, como Jaffa. Bueno, hay muchos... Jaffa era lo que ahora es Tel Aviv también. Hay 530 poblados que han sido cambiados sus nombres. Y es muy difícil. La resistencia palestina trata de mantener esa memoria. Hay un tema que estos días también se está meneando mucho, que es el tema de que el agua en Gaza está cada vez más contaminada. Hay falta de agua y es otro de los torniquetes que hace Israel contra el pueblo gasatí, ¿verdad? Que ahí no solamente lo bombardean, sino que lo exponen a una situación límite por el bloqueo que tienen, que prácticamente no hay electricidad, no hay agua, no hay gas. O sea, la situación es dura, ¿verdad? Sí, el tema del agua es todo un tema en Palestina. Así como en un territorio ocupado o, por ejemplo, en Gaza, que no tienen agua, en la vereda de enfrente, en Ashkelon, están las piletas de natación donde se están nadando los chicos. Y por este lado está el agua totalmente contaminada. Es una forma también de humillar y de hacer arrodillar al pueblo, ¿no? Porque cuando le falta el pan y el agua por algún lado, en realidad lo que están empujando es a una escalada violenta. Y yo admiro, admiro a ese pueblo paciente porque hace 70 años que viene aguantando estas inclemencias del poder imperial y de donde nadie dice absolutamente nada. El agua es un tema terrible en Gaza. No tienen, tienen que comprarlo. Y vale 25 veces más de lo que paga un israelí en el otro lado de la vereda. Cuando hablo del otro lado de la vereda, porque hay un muro que los separa, hay una valla, como ellos llaman, valla de seguridad, en realidad es un muro de vergüenza que separa al mismo pueblo. Y de un lado vale una cosa, el otro lado vale 25 veces más una botella de agua. No, la otra pregunta es acerca de cuáles pueden ser los efectos de la renuncia del jefe militar israelí. ¿Puede ser el fin de esta ofensiva? No, yo creo que no. Yo creo que no. Eso es una tregua. Lo de ahora es una tregua. Yo no creo que sea el fin de la ofensiva. Lo que pasa es que seguramente él quería una invasión directa a Gaza y esto es a la imagen de Israel, hoy en día sería totalmente negativo. O sea, yo creo que están manejando más allá de que todos son iguales, o sea, no es que uno es más moderado que el otro en el gobierno de Netanyahu. Me parece que la cuestión es que Avidor Lieberman aspiraba a una invasión directa en el territorio de Gaza, o sea, el ingreso del ejército totalmente a Gaza y los otros lo que hacen es un bombardeo así de agotas. De agotas significa bombardeo con fósforo blanco, como lo venimos acostumbrados a verlo en Israel, contra el pueblo de Gaza desde hace años, que es la muerte de a poquito y no una invasión directa. Una invasión directa, imagínate lo que saldría en los diarios en el mundo. Sería una cosa bastante... tendría que trabajar de vuelta para limpiar la imagen en Israel y no sé si hoy estaría como para eso. Yo creo que es una pelea más palaciega dentro del gobierno derechista de Netanyahu que una estrategia militar. Sí, recordemos que además todos los viernes cuando se produce la marcha del retorno que hace el pueblo desarmado de Gaza son baleados y asesinados. Ya hay cerca de 300 muertos asesinados por los francotiradores que están ahí al lado, cruzando la valla. Bueno, algunos diarios aquí en Argentina lo muestran a estos civiles que van desarmados, solamente con la bandera palestina. Es lo único que tienen en la mano una bandera palestina, los muestran como los terroristas, de cómo la FDI, o sea, el ejército de defensa israelí, se está defendiendo de los terroristas que tienen una bandera. Digamos, esta es la distorsión la que nosotros tenemos. Estamos con Tamara Lali, periodista, analista internacional, y ya volvemos en el corte y vamos a hablar un poco de Siria con ella. Y regresamos con resumen latinoamericano. Estamos con Tamara Lali, periodista, analista internacional, estamos hablando de la región de Medio Oriente, pero ahora vamos a hablar un poco de Siria, donde ella ha estado hasta hace muy poquito trabajando y además recogiendo información sobre todo lo que significa esta lucha que ha dado el pueblo sirio, el ejército y su gobierno para sacarse de encima al terrorismo, al terrorismo de la OTAN, por un lado, y al terrorismo de los llamados yihadistas salafistas, pero que en realidad juegan todos para el mismo campo, que es quienes los arman, quienes los equipan y quienes los protegen. ¿Cómo viste Siria y cómo lo estás viendo ahora que se habla de reconstruir el país tratando de sacarse de encima a los focos que todavía hay de terrorismo? La verdad que a mí, del año pasado, este año, yo estuve el año pasado y volví este año, me sorprendió de cómo, más allá de la liberación de muchas regiones, que en pocos meses ha podido hacerlo el ejército sirio con la ayuda, obviamente, de Rusia, lo que sí me sorprendió es la esperanza que tiene el pueblo, porque eso es lo que uno, en definitiva, mira y observa. ¿Qué dice la gente, la gente en la calle? Más allá de algunos parámetros económicos que indican que hay una reactivación económica en Siria, los pueblos donde habían sido totalmente destruidos, volvieron a la industria, apuntan mucho a la industria. Alepo es una de las ciudades más importantes, no solamente de Siria, sino de toda la región, han vuelto los industriales a reconstruir sus fábricas, a armar de vuelta la cadena de la economía en Siria. Siria no descansa de día y de noche, están los comercios abiertos, y esto indica que hay una reactivación económica, y esto es importante. ¿Por qué? Porque la gente confía en un futuro mejor de estos ocho años de tragedia, de guerra. Por supuesto que tienen que estar muy atentos, porque todavía el pie de Estados Unidos y de algunos países del Golfo están en Siria. No es que se fueron del todo. Están apoyando ciertos grupos políticos y los terroristas que todavía en algunas regiones de Siria están. Yo les comentaba que podían llegar a ser, no sé qué plan estamos hablando, si plan B, C, D, cuántos planes se han dado en estos ocho años en Siria, ahora están apuntando a una nueva estrategia a Estados Unidos. O sea, si bien el pueblo sirio cree que han sido derrotados, los americanos, junto con sus aliados de la región, Estados Arabia Saudita, Israel, los países del Golfo, Turquía, si bien creemos que ha sido derrotado en la parte militar, porque obviamente Siria hoy ha recuperado casi el 90% de su territorio, todavía falta ver qué otras estrategias se están utilizando a nivel internacional. Siguen invirtiendo dinero. Siguen invirtiendo dinero. Ya se está hablando de que el año que viene van a invertir 500 millones de dólares en reequipar a fuerzas contrarias al gobierno y al ejército sirio. Entre ellos, en frente al Nusra, que en Occidente los medios la tratan como la oposición moderada, pero Estados Unidos la tiene catalogada como una organización terrorista. O sea, un poco contradictoria a veces. Son los que han asesinado así, durante las cámaras, a civiles, a militares. Son los que han ocupado ciudades y han demolido escuelas, hospitales. Ese es frente al Nusra. Pero también está las fuerzas democráticas, llamadas fuerzas democráticas sirias, está integrada por un grupo de kurdos, un grupo de árabes, un grupo árabes de distintos lugares del mundo árabe y de turcos. Y estas son las que están equipándolas ahora Estados Unidos en un territorio que todavía tiene tomado. Hace pocas horas hubo un ataque, 60 muertos en Derezor, muy poco visibilizado el tema, por un ataque de la llamada coalición de la alianza Estados Unidos, algunos países europeos y algunos árabes, que están bombardeando permanentemente. ¿Por qué en esa zona? Porque es la zona rica en petróleo. Derezor y toda la zona noroeste de Siria, al igual que en Irak del otro lado, son la zona más rica en petróleo. Entonces, ellos están tratando de fomentar una división de esa región, manteniéndose dentro de ese territorio y haciendo levantar a la población en contra del sistema político para poder, de alguna forma, mantenerse y mantener su estrategia económica en la región. Esto por un lado, pero por otro lado también están las Naciones Unidas, que también está haciendo un juego bastante sucio. Y, por supuesto, manejado por algunos países, algunas potencias. Estados Unidos, perdón, Naciones Unidas lo que quiere es participar en la reformulación de la nueva constitución de Siria. Quieren participar. Y es una cosa insólita que una constitución de un país soberano tiene que Naciones Unidas es participar. Es algo que no se ha escuchado nunca en la historia. Entonces, por supuesto que hay toda una barrera, no solamente del gobierno, sino de la ciudadanía. No, no va a participar ni los grupos armados, como quieren, que el 30% sea para los grupos armados, ni Naciones Unidas, que no es más ni menos que lo mismo. En definitiva, los dos grupos armados, Naciones Unidas, los dos responden a la misma línea ideológica. ¿No se da la idea que esta nueva estrategia americana, norteamericana, que están procurando elaborar y armar, tiene que ver con algo que viene intentando en Medio Oriente y en la región norte de África, que, bueno, en Libia alcanzó su punto más alto, que es el caos y la ingobernabilidad, y una forma de, o sea, que no lo puedo dominar y controlar, lo destruyo y lo mantengo de una forma ahí controlado por la destrucción, ¿no es cierto? Sí, yo creo que a eso apuntaron desde hace tiempo. O sea, tenían dos ideas. Por un lado, si no podían dividir, al estilo que han hecho en Yugoslavia y en Irak, dividir y formar estados étnicamente homogéneos, o sea, étnica o religiosamente homogéneos, bueno, van por el otro lado, que es mantener una guerra prolongada, una inestabilidad prolongada. O sea, no contaron con que el pueblo sirio era distinto a los demás. La verdad que a todo el mundo sorprendió, inclusive a los mismos sirios, ¿no? De cómo aguantaron durante tantos años la devastación de las ciudades, el no tener luz durante 16 horas, no tener agua potable, el no tener alimentos. Bueno, durante muchísimos años aguantaron y hoy tenemos el resultado de esa resistencia, ¿no? De que el pueblo salió a la calle de vuelta. Cualquier cosa que no le satisface al pueblo, sale a la calle a pronunciarse en contra. Si Estados Unidos plantea algo en Naciones Unidas o cualquier otro estado que lo plantea en Naciones Unidas, el pueblo sirio sale a la calle y decir, no queremos esto. Nosotros queremos nuestra soberanía, nosotros nos manejamos. Fíjese que el dólar que había trepado a 700 liras bajó a casi 400. O sea, esto ayuda bastante a que la gente vuelva a tener confianza en el Estado, vuelva a tener confianza en su propio sistema y que vuelvan a creer en la estabilidad político-institucional de ese país. Eso es lo que no quieren ni Israel ni Estados Unidos, la estabilidad de un país. Porque ellos se nutren, nutren sus políticas militaristas, sus políticas de armas, la nutren con la inestabilidad de los demás países. ¿Cómo está el tema de los kurdos? ¿Cómo quedó el tema de los kurdos? Complicado. El tema de los kurdos es un tema complicado para toda la nación siria. Los kurdos, a diferencia de otros estados donde han estado siempre, a diferencia de Irak, a diferencia de Turquía, en Siria han sido parte de la ciudadanía siria. La verdad que había conocido a míos amigos que yo no sabía que eran kurdos hasta recién. Siempre nos hemos tratado como sirios. Como ellos tampoco saben yo a qué etnia o a qué religión pertenezco. Bueno, yo tampoco sabía de ellos. O sea, que vivían integrados a la sociedad siria, se casaban con, o formaban familia con ciudadanos de otras religiones o de otras etnias dentro de Siria. Nunca han tenido tanta diferencia como ahora se lo quiere mostrar. Ahora están empecinados Estados Unidos y los medios en querer diferenciar los kurdos de la sociedad siria. O sea, a eso apuntan, a esa división apuntan. Se han fragmentado igual los kurdos. Están los que quieren mantenerse dentro del Estado sirio y apoyar a la continuidad institucional siria dentro de sus propios territorios y los que quieren, por un lado, la autonomía y ellos son los que están apoyados por Estados Unidos a Israel. ¿Esto significa que esa parte del norte de Siria donde estaban los kurdos, estos kurdos siguen gozando de autonomía y siguen gozando de poder nombrar sus propias autoridades y todo esto? ¿O eso va a volver para atrás? No, yo creo que eso... No sé ahora si vuelve para atrás o no cómo se va a desarrollar la cuestión. Siria, lo que le está planteando a la gente, por ejemplo, que vive en Afrin, muchos salieron, hay una gran cantidad que salieron porque no solamente están los turcos sino también está ISIS. Turquía ha dejado entrar a ISIS dentro de ese territorio y, bueno, hubo asesinatos masivos en Afrin contra los kurdos. Entonces, se escaparon buscando un lugar más seguro. Lo que plantean es volver, como tenían antes de comenzar la guerra. Tener su propia ciudad, o sea, sus propios lugares, sus propias instituciones, su propia lengua, pero pertenecer a Siria. O sea, la lengua oficial es la árabe, tendrá su propio idioma como lo tienen los caldeos, los turcomanos, los armenios, los arameos, todos tienen su propio idioma respetado y, es más, está incentivado por el Estado sirio para que eso continúe. Pero la lengua oficial es la árabe. Por ejemplo, las instituciones y los templos de ellos van a continuar igual. Hay que ver hasta dónde se desarrolla ese conflicto donde está metida Turquía y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Tamara Dalli, por estar con nosotros hoy. Volveremos la semana que viene con más Resume Latinoamericano. Gracias. Gracias.